¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias, ante todo por participar en este proyecto. Bueno, tengo mucha ilusión porque es la primera vez que hago algo así y no sé si me va a salir bien. Bueno, esperemos que sí. Sí, estoy nerviosa, ¿vosotros estáis? Un poco. ¿Habéis estado en nuestro blog, Book and Buy to Sobe? Un minuto, a ver, ¿cómo te llamas? Victoria. Victoria, ¿y quién más estáis? A ver, saluda. Hola. ¿Cómo te llamas? Yo, Raúl. O sea, que estoy hablando con Victoria y con Raúl. ¿Y quién más? Yo soy Iván. A ver, Iván, eso. Ahora te veo bien. Ahora os veo muy bien a los tres. Eso es. Bueno, ¿y a qué curso vais? A quinto. A quinto. Bueno, pues muy bien. Ala, ya podéis lo que queráis. Ahora sí. Vale. En él hay muchos trabajos nuestros en el que explicamos nuestro problema de caminos seguros al colegio. E incluso hemos hecho un mapa en el que describimos nuestros caminos desde casa al colegio. Sí, lo tengo aquí delante. Lo he visto y también tengo mi mapa particular. Lo veis, que es parecido al vuestro. Y entonces, bien, lo que veo, lo tengo ahí. Además, antes de hablar de lo del itinerario seguro para ir al cole, lo que quiero es felicitaros por vuestro blog. Porque se entiende todo muy bien, muy claro y es muy prestoso, muy entretenido. Y se entienden las cosas muy bien, todo lo que ponéis. Entonces, felicitaros por el blog. ¿De acuerdo? Y he visto el mapa. Más preguntas. ¿Sabe usted que algunos niños tienen que caminar por un camino sin aceras para ir al colegio? Sí, sí lo sé. Y lo tenemos que arreglar a la mayor brevedad posible. Tengo aquí el mapa, también mi mapa, como veis, que coincide con vuestro plano. Y aquí está el colegio, que por cierto, todavía si ponéis en Google Map vuestro barrio y vuestra parroquia y el colegio, todavía no sale vuestra pista deportiva sin cubrir. Ahora ya la tenéis cubierta. O sea, se ve que no está actualizado Google Map. Y bueno, pues veo que desde la Uredal, todo este camino, el camino viejo del Musel, bueno, pues no tiene aceras. Es así, ¿verdad? Y los coches van en los dos sentidos de circulación. Es así, ¿no? Bueno, pues entonces os voy a contar la solución que está trabajando el servicio de obras públicas y de mantenimiento del Ayuntamiento de Gijón. Y lo que tenemos encima de la mesa ya, los técnicos lo han dibujado, es quitar los dos sentidos de circulación. Dejar uno solo y así poder hacer las aceras, porque si no el camino no tiene el ancho suficiente para mantener los dos carriles de circulación y poner aceras. No hay espacio. Entonces, lo que han decidido los técnicos, que es la mejor solución, sería quitar un sentido de la circulación y hacer una acera. Para que sea un itinerario seguro y podáis ir, que es como hay que ir, por una acera caminando al colegio. ¿Lo entendisteis? Sí. ¿Os parece bien? Sí. ¿Teníais alguna otra solución mejor? No. No, la verdad es que no. Bueno, es lo que os parece bien. Yo creo que ahora lo que tenemos que hacerlo es lo más rápido posible. ¿Eh? ¿De acuerdo? Y que se pongan a trabajar rápido para solventar este problema. Que, bueno, que es un viejo problema y que no podemos ya perder más tiempo en solucionarlo. ¿Qué más? El barrio de Joven tiene mucha contaminación. Si encima tenemos que coger el coche para ir porque no podemos ir andando, debido a que no hay aceras, estaremos contaminando más en vez de reducir la emisión de gases. ¿Cuál es su opinión? Que tenéis toda la razón. Vamos a ver, el barrio de Joven, la parroquia de Joven, no es la más contaminada. Contaminada es todo Gijón. Lo que pasa es que los sufrís más todos los niños y niñas y los vecinos y vecinas que vivís en las parroquias de la zona oeste. Las parroquias de la zona oeste entendemos desde el acuario hasta vosotros. Es decir, todo el nata, hoyo, la calzada, joven, remañes y beriña, que son vecinos vuestros también. Y esa es la zona que más lo sufre porque es donde está concentrada toda la industria, todas las chimeneas, todas las fábricas. Entonces, el Ayuntamiento de Gijón, en colaboración con el Principado de Asturias, ha puesto en marcha un plan para mejorar esta situación. Lo que pasa es que el plan lleva muy poquitos meses en marcha. Lleva desde prácticamente enero y febrero y marzo, nada más. Entonces, yo espero que dentro de poco tiempo, pocos meses, en esa zona podáis ver ya resultados. Y no solo de la contaminación atmosférica y todo eso que hablan de las partículas y todo eso, sino que cuando abráis las ventanas de vuestras casas o vayáis a coger el coche de vuestros padres, no tengáis esos acúmulos de carbón que tenéis y toda esa suciedad que tenéis en las calles y en las terrazas y en las ventanas y demás. Mientras tanto, mientras se soluciona todo esto, lo que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Gijón es aumentar el personal de limpieza y hacer más turnos y hacer más operaciones de limpieza para que mejore, en definitiva, la calidad de vida hasta que las medidas del plan de calidad del aire empiecen a funcionar. Me preocupa mucho, claro que me preocupa mucho. A ver, ¿qué más? Las noradillas han dicho que de seguir así Gijón sea una de las ciudades más contaminadas en Europa en el 2030. ¿Cómo se podría evitar? Pues eso, es lo que os estoy explicando. Ojalá eso no pase y los que tenemos una obligación y tenemos una responsabilidad en el Ayuntamiento o en el Principado de Asturias tenemos que luchar para que eso no pase. Y ya se está empezando a dar unos pasos que yo creo que van a tener beneficios para que eso que decís, que salió un reportaje también en televisión, en la sexta, bueno, pues para que eso no pase. A ver, ¿qué tal? Más cosas. Desde el colegio estamos interesados en poner un huerto ecológico. El próximo curso nuestro proyecto será sobre huerto. ¿Se va a adentrar más el terreno próximo al colegio? Pues sí. Mira, si os fijáis, a ver si no me equivoco, según entráis al colegio, a mano derecha, al fondo está la pista cubierta, bueno, pues a mano derecha había ahí una parcela, una parcela, un trocito de prao, que era del Ayuntamiento y estaba todo lleno de zarzas y no se podía ahí hacer nada. Entonces ahora, como sabéis, se limpió. Y ahora lo que hace falta es que pare de llover un poco para que ya veréis que van a ir a cubrirlo de tierra vegetal y a prepararlo para que tengáis un huerto ecológico. Eso ya está decidido, lo vais a tener. Ahora solo necesitamos que mejore un poquito el tiempo, que lleva lloviendo desde Navidad prácticamente y vais a tener vuestro huerto ecológico. ¿Qué más? Aunque no estuviera previsto, podemos hablar de lo que queráis, ¿eh? Me podéis preguntar lo que queráis. En el cole, ¿qué más falta? A ver, ¿necesitáis algo más? Bueno, aparte de los arreglos de la pintura, de las aulas y de todas esas cosas, ¿alguna cosa más? Ah, las ventanas. ¿Las ventanas? Ah, las ventanas. Sí, que son muy viejas. Pues nada, que son viejas, ¿eh? Sí, de madera y... Sí, di, di. No, que son de madera y son de madera. Sí, son de madera y... Claro. Entonces, fijaros, pues ese es un problema que los coles de Gijón son muy... ya tienen muchos años, ¿eh? Entonces, claro, decimos, bueno, pues queremos que no contaminar. Entonces, una manera, por ejemplo, de disminuir las emisiones es aprovechar las calefacciones. Si resulta que estamos poniendo las calefacciones y las ventanas son viejas y nos marcha todo el calor por ahí, ¿qué estamos haciendo? ¿Veis? Por eso, efectivamente, tenéis la razón. Y eso, pues habría que abordarlo también lo más rápido posible. Las ventanas. Bueno, pues nada, yo me encantó estar... Esto es muy interesante, ¿eh? Y podemos hacerlo las veces que queráis. Gracias. Cuando veáis así algún problema en el barrio, pues nada, contactamos, que yo nunca lo había hecho, pero funciona, parece ser, y me lo contáis directamente. Pues nada, Carmen, muchas gracias, enorme brío. Soy el tutor de ellos y en nombre del colegio por haber colaborado en esta experiencia. Sí, bueno, yo ahora lo que espero es que pronto ya los niños y niñas de joven, del colegio de joven, veáis ese itinerario seguro y que veáis ya la acera y que veáis que se cambia esa circulación para que podáis ir por el camino del musel seguros. ¿Vale? Bueno, que os vaya todo bien y que lo paséis muy bien en las vacaciones de Semana Santa, ¿eh? Que ya las tenéis ahí. ¿Vale? Un abrazo para todos, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego.